Buenas noches gente, ¿qué tal? Ya volvimos, ya estamos acá después de esta corta pausa entre lo que fue el primer mapa de este segundo encuentro perdón, de este último encuentro, de la fecha 2 de la liga atrás entre Malvinas y Quad Gaming, el cual se llevó Malvinas 16 a 8 en su pick nuke y ahora vamos a ver Daz2. Sossi, ¿estás por ahí? Sí, sí, cómo no, viste que difícil, segunda fecha, segundo partido del último día es difícil, es un choclo pero sí, la verdad que vimos un lindo nuke por parte de la gente de Malvinas que tuvo un excelente lado terro como mencionaste y un buen lado CT, a pesar de todo obviamente cierre el mapa y no me sorprende porque recién ahora me acuerdo que Malvinas le jugó de igual a a Pain, un equipo de Brasil, por otro torneo y le sacó, lo llevó a Overtime, casi le gana el mapa así que nuke no está para cuentos, no está para chistes por parte de Malvinas que la verdad que cerró un excelente nuke y ahora le toca jugar en el pick de Quad que tampoco es un mapa que no conocen ni están cómodos Exactamente, el mapa que vamos a proceder a ver es Daz2, mapa que pudimos apreciar tanto en nuestra fase regular como lo que fue la LAN de la liga tras apertura pudimos apreciar a un Malvinas que sintió muy cómodo también en Daz2, que fue uno de sus mapas más piqueados y que tiene mucho que enfrentar ahora a Quad para poder sacarle este mapa siendo que Malvinas se siente tan cómodo también Sí, además los vimos a un buen nivel individual a todos los chicos de Malvinas creo que Gatito estuvo haciendo muy buenos entries Deco, qué decir, estuvo más que bien tuvo un mapazo, 27 kills en 24 rondas para él así que encendidísimo, minimal tuvo su momento faltó un poco de links, pero cuando hizo falta apareció así que vamos a ver, ¿no? Gidimon tuvo un mapa complicado, recordemos que fue el MVP de la fecha 1 fue el primer MVP de esta liga de clausura necesitamos un poco más de él Limit no, Limit creo que fue lo que más apareció fue el Entuborron las importantes pero obviamente es un juego de equipo y necesitas que estén todos al 100% para llevarse el mapa así que, ¿quién esté mejor en este mapa? vamos a verlo ya con el diario del día del lunes y tener los resultados así que vamos a ver en este Daz2 qué piqueó la gente de Quad para tratar de llevarse este empate Bien, vamos a ver qué propone me sigue saliendo lo mismo Quad Gaming para llevarse este segundo mapa y poder llevarse, aunque sea un punto de este enfrentamiento como para no quedar tan desbalanceado en la tabla también porque recordemos que Malvinas es otro de los equipos que tiene 3 puntos por lo cual está en igualdad de condiciones casi que Quad supongo que lo separarán las rondas de diferencia ahora tiene 4 ya Malvinas pero sí, además sacarle un empate a la gente de Malvinas es que lleva invicto toda la liga de apertura salió subcampeón y viene con un nivel bastante bueno y creo que es bastante recatable el único que le sacó un empate o un punto de los últimos 8 partidos fue Sinisters en la fecha 4 de la liga de apertura Exactamente Malvinas, recordemos bien invicto salvo por su caída venía invicto mejor dicho hasta su caída en la final un torneo de apertura excelente y si Quad logra sacar justamente como decíamos hoy por ahí lo de los equipos por ahí más pesados en el sentido de pesados de nivel de posición en la tabla y de lo que conlleva esa figura del equipo en la liga siendo como Malvinas equipo invicto como estamos diciendo sacar un empate sería una situación idónea para la gente de Quad siendo que dejarían primero a un equipo como Malvinas a la misma altura que ellos y ellos tampoco pierden la posición en la tabla no pierden ese liderazgo que vienen teniendo abajo del actual puntero que sería 9Z si no me equivoco Sí, sí 9Z tiene 6 creo que es el único con 6 puntos Sinisters tiene 4 bueno, Sinisters sumó su primer 3 Furious tiene 4 que ayer ganó 2 a 0 y había empatado la primera fecha contra Hawks Hawks se quedó con un solo punto está interesante la liga la verdad que empezó muy muy bien empezó con muchos choques interesantes y obviamente nos quedan todavía cuando termine esta 5 fechas más de puro counter strike argentino, chileno e uruguayo así que nos queda muchísimo counter por ahora Malvinas Quad que me parece que ya está por empezar porque ya están todos los jugadores en el servidor y vamos a tener este segundo mapa de esta segunda fecha de este segundo día ¿no? sería algo así Sí, segundo día de fecha 2 segundo encuentro del segundo día y empezamos a poder decir números 2 hasta mañana ahora tenemos entonces lo que vendría siendo tendríamos que esperar un segundito que ya seguramente se está por simular la faca y vamos a salir con el do party a pleno que das 2 ¿te acordás que tuvimos esta esta complicación? va, tuvimos creo que yo estuve en el partido de de Malvinas contra el ex roster atrapados y tuvimos esta complicación del mapa de das 2 entre ellos dos también que yo lo charlaba con Hugo con Reguas que esta esta arma de doble filo de quad justamente de piquear das 2 cuando sabés que el otro equipo juega bien das 2 tenés que hacer un das 2 mejor que el otro lo cual va a ser una lucha de propuestas constante en este mapa entonces supongo porque los dos los dos equipos tener preparado el mapa o al menos saber cómo jugarlo igual prácticamente nacemos sabiendo jugar das 2 claro es como que va a ser una complicación para los dos al mismo tiempo porque se van a estar teniendo que tratar de sorprender constantemente si creo que que quad quizás tiene la derecha un poco acá por obviamente es su pick y además tiene más demos para ver de la gente de malvinas entre las dos más recientes digamos así que pueden haber hecho un poco de de licheo claro favorable para ellos a ver si contrarrestan algunas cosas de malvinas obviamente lo vamos a ver ahora porque ya se está mandando te voy a robar esta vez la primera ronda de pistolas entre malvinas y quad que ya cierran la fecha 2 jugando a este hermosísimo y viejísimo das 2 que tanto amamos odiamos queremos y jeteamos así que van a proponer quad del lado terrorista malvinas eligió el lado ct y vamos a ver que proponen un humo dos humos dos flashes y un fuego para la gente de quad del lado de malvinas buscando ya mucha información por medio de eco que conecta una bala en la cabeza de fueren que ya está en 15 de vida cantando información a ver si alguien cruzaba se termina llevando una bala en la cabeza humo la de esto de fara que es bastante temprana la flash que no deja ciego a nadie minimal es un 3x1 4x1 porque llega eco a su portero su compañero triple kill para eco una para minimal y una no triple para eco dos para minimal y una ronda rápida terrible el backup de malvinas muy rápido esto ya está 1 a 0 a pesar de que todos los jugadores de quad bueno casi todos porque uno cayó en oscuro pudieron pasar a la zona del site en sí malvinas hizo como vos dijiste un backup rapidísimo y no dio opción a nada muy buena la rapidez con la que malvinas toma la información y la procesa para ya actuar rápido y conciso ante la situación que proponga Tras por lo detrás es que antes tenían el sponsor ese entonces se llamaban padgaming Tras algo así no me acuerdo como era bueno igual es nuestro sponsor así que nunca viene mal decirlo un poquito no pasa nada no estoy diciendo nada que tenga que decir Trastla mil obvio para la gente de quad que va a estar tratando de pasar por medio de como que se lleva tres bajas complot y Gidimon una baja para cada uno y Gidimon que quedan 29 de vida nada más no recupera ningún bug aparte y esto es un 3 versus 2 ahora Gidimon que quedan contra Gatito que ahora está muy tocado que va a estar buscando con la M4 sobre Gip buscando tratar de descontarlo 92 de vida el timing que no le favorece para nada lo corren para medio descuenta Gidimon y ahora tiene como reto descontar al último jugador y sin problemas Lynx consigue descontar a Gip y es la segunda ronda para Malvinas con que tranquilidad Lynx mueve la mira te digo que un AWPER generalmente reacciona a mil y cuando está en contra de un anti-eco no se quiere complicar y mueve la mira muy tranquilo la verdad que me llamó un poco la atención eso 6 kills ya para eco en 2 rondas 2 triple kills y ahora si el bug completo por parte de Quad una Naryl 2 AKs 2 SGs y del otro lado 3 M4 2 FAMAS y Quad que ya empieza a tomar control del área de fondo triple presencia de la gente de Malvinas por ahí pero las flashes de Limit que son buenísimas para que Gips se infiltre en el área de azul y que regra los tiros Lynx logra corregir y se lleva la gil sobre el jugador terrorista esto es también un 5 vs 4 con mucho tiempo todavía en la ronda 1-30 y Malvinas sin nada de control del área de baranda esa habilitación de minimal para que Fara avance por oscuro no termina favoreciéndolo cae y Quad logra igualar las cosas encima Lynx está tocado tiene poca vida 44 para él y Malvinas muy repartido por el mapa Gatito con el control de fondo Lynx mirando baranda desde el site Deco mirando medio y minimal muy solo en el site de B vamos a ver que decide hacer ahora la gente de Quad que se está reuniendo el área de ETT para empezar a tomar control de fondo o de baranda van a decir ahora Gatito que ya debería estar escuchando todo a menos que Quad esté saliendo caminando y me parece que eso es lo que está pasando hasta el momento porque queda una sola flash en manos de Guidemont y la quieren aprovechar para romper en el cruce Gatito que se abre y no encontraba nadie el timing que no le va a favorecer que se abre junto a su compañero una para Gatito doble para Gatito y Guidemont logra atrevirlo finalmente esto es un 2 contra 3 y el site A todavía está el jugador Lynx la flash que queda por parte de la gente de Quad no están preparados para Lynx que se abre y lo elimina levanta el SG para sus compañeros y esto dice que Malvinas se pone 3 a 0 por encima de Quad 3 a 0 entonces Malvinas por encima otra vez con mucha comodidad sacando un resultado de ronda muy favorable para ellos sin perder muchos buis por lo cual pueden empezar a pensar en hacer un poquito de economía al menos siendo que el lado CET es recontra complicado hacer economía y la gente de Quad que ahora va a optar por un deudo forzado con pistols y utilidades en a baja cantidad la gente que parece que va a querer pasar al side de B efectivamente Minimal que conecta ya la primera baja sobre complot Fuelen que empieza a pasar Fuelen que conecta la baja con la CZ tiene 2 jugadores en la zona de medio uno en puerta otro que va a entrar por la ventana Gatilo que consigue una baja Fara que consigue otra la C4 que está dropeada para ellos y el último jugador no, no estaba dropeada para ellos la tenía Jeep pero finalmente caía mano de Fara y Deco conseguía la baja sobre Fuelen yo te voy a decir que la primera flash para que Minimal sobreviva cae muy tarde pero después el backup llega las flashes son buenas y piquean a la vez los chicos de Malvinas así que no se complican mucho más que la caída de Minimal en el side de B y solucionan ahora Quad después de ese eco va a tener otro bui con todos los chiches para tratar de revertir esta situación Quad 0 Malvinas 4 hasta el momento flashes para fondo para tratar de marcar algo de presencia la gente de Malvinas gastando mucha utilidad para que no arrulleen ni en B ni en el side de A tampoco Gatito que ahora es el encargado con esa veto de tratar de sostener el área de fondo Links de vuelta volvió para el side para mirar baranda y Jeep ya tomando control de oscuro bajo del área de medio con SFB va a tirar el fuego para limpiar posiciones en baranda y que la gente de Quad empiece a avanzar por ahí Fara con esa flash atento a cualquier cosa si pasan por medio la tira y si pasan por B atento para cubrir la minimal también Gatito ahora desde otra posición cambiando siempre de posiciones en fondo Deco que spamea a través de la puerta encuentra un poco de daño sobre el jugador Jeep que estaba muy cerca de medio y ahora Deco que tiene que bloquear Deco que vuelve a ser agresivo pero hay dos jugadores esperándolo con la mira en medio la flash por arriba para tratar de piquear dos jugadores blancos y no encuentra a nadie por esa zona limit que dropea ese cuarto para medio y empieza a abrir ángulos todavía muy calmado con mucho control de medio mucho control de baranda y mucho control oscuro vamos a ver si deciden hacer el split Deco que se complica con el spread pero hace bastante años sobre fuera en la flash de para para medio que no termina siendo efectiva y Demon en contra uno pero Deco lo haría a través del humo esto está todavía cuatro contra cuatro ventaja para nadie el limit que justo saca la mira y Deco se abre el timing perfecto minimal que encuentra dos en el 6 de B y esta ronda que te diría que con 30 segundos está casi cerrada en favor de Malvinas cual de Gaming que no termina de encontrar las aperturas a las sides y se lo ve complicado ahora encima minimal le tapea la cabeza Fueren y esto es un 5 a 0 muy dominante para la gente de Malvinas bueno justamente lo que hablábamos es que le salió mal lo que dijimos de los picks tenemos un Malvinas que está on fire en DAS 2 no lo para nada los jugadores están moviéndose muy libremente por el mapa muy sueltos están pegando muchísimo todos por igual están consiguiendo bajas sumamente importantes sobre todo estamos viendo a DECO que está en modo bestia total está detonando a la gente quad ahora vamos a ver cómo prosigue esto pero si quad no empieza a encontrar el rumbo en estas rondas consecuentes a este 5-0 va a estar muy complicado para la gente de lucha polar si la verdad que esta vez probaron algo diferente en vez de tomar control de fondo fueron para para medio jugaron muy despacio pero no le funciona la pinza y eso que encuentran en la primera baja sobre Fara en medio no logran rodear a DECO que sigue molestando tira un humo se mueve muy bien alrededor del humo encuentra un alquil más y mal encima cerraba el 6-TB ahora prueban un doble AP la gente de Malvinas para qué arreglarlo que no está roto pero Fara que viene negativo que quiere cambiar es el único que murió más de una vez en Malvinas y ahora prueba otra cosa no doble AP para la gente de Malvinas a ver cómo responde Quad ante este dominio parcial de Malvinas por el momento 5-0 Fara que encima hace el trote me encuentra afuera después de DECO que cae un poco tarde pero encuentra la cabeza de Jeep de todas maneras links que encima con el AP encuentro una baja más y la gente que está entrando para el 6-TB a ver qué puede conseguir la Flash que es bastante buena sobre el Minimal pero termina descontándolo Fara que cae otra vez y esto es ronda para Malvinas creo que era tu ronda pero bueno la agarré nomás porque ya estaba hablando y fue si no pasa nada tranquilo sos y cagá todos de todos acá fuimos al jardín aprendimos a compartir y bueno a guardar a guardar a guardar cada cosa en su lugar Malvinas sigue dominando sigue demostrando por qué estuvo invicto sigue demostrando su dominancia en DAS 2 y que Quad no está listo para ellos los está pasando por encima Quad no puede responder ante prácticamente nada de lo que hace Malvinas y podemos ver con lo que hablamos siempre de lo difícil que es la economía CT tenemos a Gatito a Lynx y a Deco por encima de los 8K una locura tener 8000 pesos de CT teniéndolo ahora con claramente 6 rondas arriba y muriendo lo poco que mueren es lo normal es lo corriente pero es excelente la ventaja que está sacando Malvinas pudiendo decantar este mapa tan fuertemente en el principio para su lado ahora Complot va a salir a ayudar a su compañero Fueren quedando en 6 limit que va a conseguir una baja sobre Lynx y ojo con esta ronda porque Quad empieza con el pie derecho y minimal que no se lo esperaba Jeep lo descuenta y es entonces el 5 vs 2 y primera ronda que Quad está claramente por encima ahora de Malvinas y el timing que no va a favorecer a Limit pasa corriendo como loco Fara se lo cruza lo descuenta a Limit no más y entonces va a ser ronda para Quad porque lo único que puede hacer Deco es guardar el arma conseguir un par de frags y nada más si Quad la verdad que respondió bien esta ronda probó algo totalmente nuevo infiltrarlo a Limit en fondo y después jugar lento terrible para cerrar la ronda 7 pero fue infiltrando jugadores dejó un jugador infiltrado en fondo descontó a Gatito que buscó información por medio ganó el choque de B también fue descontando jugadores de Malvinas de 1 y lento contento bien repartido por el mapa se lleva su primera ronda y vamos a ver si Malvinas logra el mítico 7-1 o si Quad sigue sumando y se recupera y no pierde digamos esta ronda y llega a alguna racha ahora humo de complot para el área de baranda y la gente de Quad que parece querer cambiar un poco el ritmo dos jugadores ya preparados por ahí y Malvinas que no para a nadie en el área de medio ese juego que caía mal y Quad avanzando por baranda ahora ojo con esto pero ya está Links en el área de A cubriendo ese ángulo minimal haciendo ruido en B un poco adelantado y cuatro jugadores de Quad infiltrados por ahí la Flash de Gimon que va a caer por arriba la Flash de Minimal para responder en medio Links que se termina moviendo el ángulo sí pero nadie aprovecha nadie pasa por ahí el fuego para ganar un poco más de tiempo pero todavía queda mucho tiempo para que Quad haga lo que quiera otra Flash de Links para responder gana el ángulo con el AP a ver si encuentra algo por ahí encuentra la cabeza prelada de Limit y lo termina eliminando el terrible flick que bloquea Links sobre el jugador de Quad esto está cinco contra Quad con mucho tiempo todavía un minuto y bastante dominio por parte de la gente de Quad Malvinas que por lo menos sabe que en fondo no hay nadie pero eso es todo lo que tiene hasta ahora me parece que empieza a rotar ya la gente de Malvinas de todas maneras para el 6TA la de todo de Links que no impacta mucho uno de vida sobre Gimon Flash de Gip para medio de fuego que lo corría Eko y lo termina eliminando ahora minimal que llega para el 3D no consigue nada y Gip que ahora sigue buscando el choque sigue buscando la pelea en cuenta también a minimal y esto me parece que cambia su rumbo empieza a hacer un split para el 6DB muchos jugadores por parte de Quad en medio y solo está Pharah con esta pele saltan por arriba de tiro a tiro que encuentra Gimon a través del humo pero Pharah cae en el 6DB cae el control del 6DB y tres contrados en esta situación para la gente de Quad que se la veía negra y Gip encuentra tres kills para dar vuelta esta situación Complot que ha sido una D por medio pero no encontraba nada de Gatito que va a ir a buscar la ronda junto a su compañero Lynx o Lynx está soporteándolo a ver si Gatito puede encontrar algo si me parece que se la van a jugar Gatito abriendo ángulos por ahora no hay mucho para el trade por parte de Quad está dejando bastante la entrada al site si Gatito entra caminando puede sorprender a ver que hace por el momento limpia auto sabe que no hay nadie por ahí Lynx haciendo ruido por arriba es el primero en caer Gatito queda a la espalda al jugador de oscura encuentra Gip y sabe que queda solamente jugador de site pero la ronda me parece que ya va a ser para Squad Complot que no logra eliminar a Gatito Gatito no logra eliminar a Complot pero va a caer Complot con ese 4 le cuesta 5 jugadores pero Quad suma su segunda ronda y esto está 6 a 2 para todavía en favor de la gente de Malvinas Squad que suma su segunda ronda entonces empieza a tomar un buen camino por fin el equipo terrorista ahora con un poco complicada bastante de hecho la economía de Malvinas ahora sí puede estar un poquito más cómodo Quad sabiendo que que ya nos metió en ese ciclo del eco de ahora el bui de la próxima y que si la ganan tienen que hacer otro eco y así sucesivamente vamos a ver igual si la gente de Malvinas sorprende porque ojo con el dominio de baranda y que les va a salir bastante bien de hecho que van a tener un humo de por medio para poder piquear pero Farah y Gatito se llevan una baja aún así Gidimon va a salir va a piquear se va a caer finalmente ante Deco y ahora viene Fuelent por fondo va a conseguir una baja pero la C4 es propiedad de Malvinas por ahora en poder del equipo CT la C4 no queda otra que ir a buscarla me parece por parte de los muchachos de Quad vamos a ver si pueden recoger esta C4 pero van a tener que eliminar muchos jugadores para poder hacerlo no tienen ni una flash no tienen ni una utilidad solo hay una molotov en manos de Fuelent que va a conseguir la primera baja va a conseguir la segunda no le pone el freno minimal que está desde él le va a piquear ahora desde baranda perdón y va a conseguir la segunda también y Malvinas que retoma ahora sí y tiene este 7-2 a favor adivinó Malvinas entonces la jugó a hacer el contacto en baranda Quad fue por ahí y el cruzado en medio de un humo con flashes lo termina favoreciendo se quedan con el C4 y Quad sin muchas utilidades sin flashes sin nada tuvo que ir a encontrarse con ese cruzado de Malvinas que de todas maneras se complicó Malvinas salió un poco de estiempo y Quad pudo encontrar ese 2x3 favorable pero no no terminó siendo ronda para Malvinas que se repone en un forzado de deals con el AP que guardó links que casi no tuvo impacto te diría así que vamos a ver ahora cómo responde Quad que otra vez defautea un poco toma control de medio toma control de oscuro y juega bastante atrasado en el área de fondo Farah que va a flashearse para pujear Complot que ya sabe que le gusta hacer esto lo espera atrasado evita el flash y le borra la cabeza para darle la ventaja a Quad momentánea 5x4 para ellos la flash del Complot para seguir molestando por ahí pero nada más que son un minuto 15 todavía un minuto 12 y que Quad empieza a pisar un poco el acelerador Complot que sigue molestando bastante ruido en medio un humo para el cruzado y Malvinas que se la juega al stack en baranda Links que agarra el tiro a tiro que no responde a tiempo pero termina siendo el 1x1 favorece a los terroristas porque siguen en ventaja 4x3 y Malvinas que ya empieza a dejar el site B empieza a rotar Links que tiene que ser vital tiene que ser clave en este hall del site de A ya los tiene muy cerca tiene que conectar es terrible sobre la cabeza de Fuelet y Monkelota le da el segundo tiro a Links que no conecta y se hace con el site de A pero su cuerpo está muy lejos y ese humo no se ha podido durar hasta el cruce sí ahí estuvo el resmoke para que cruce el de hace 4 y Malvinas tiene que buscar otro ángulo para retaquear cae minimal en baranda con Plot muy bien parado a lo largo de toda esta ronda y Deko queda solo contra 3 jugadores de Quad y me parece que tiene que ir a guardar que tiene que ir a llevarse esa caa porque Quad ya tiene mucho control del site mucho dominio de baranda y Complot lo está esperando lo está esperando a ver se la dé terrible bala de Eko que justo no nos dejaba ver el autodirector y Limit responde corrige la mira cierra la ronda y Quad se hace con su tercera en estas primeras 10 bueno terrible esta ronda de Quad valen que estaba tosiendo quizás lo perdimos no estás vivo estoy vivo estoy vivo pero justamente me quedé muteado porque me entró una tosesilla de nuevo y dije voy a mutearme por las dudas ahora sí la gente de Malvinas que Lynx Lynx consigue una baja recontra early para ya dejar en superioridad a su equipo y bueno lo que estaba diciendo Quad que empieza de nuevo a encontrar otra vez el caminito ahora en tira un spray que no conecta sobre el jugador que piqué por medio ahora Fara con la de acá consiguiendo la vida de Jeep Gatito con su CZ muy efectivo Gatito Tolo con una CZ y chaleco con casco descuenta un jugador que tenía un full buoy y ahora es un 2 vs 5 muy a favor de la gente de Malvinas la CZ de Gatito que ahora sí no va a ser tan efectiva pasa Fara descuenta Fuelent el jugador que es Guidimon descuenta a Fara descuenta también a Deco 1 vs 2 ahora para Guidimon tiene que plantar la C4 y hacer el cover ojo con el jugador que lo está adelantando por las espaldas lo va a escutar también ojo solo le queda a minimal que después de tanta tensión descuenta al último jugador y es ronda para Malvinas Gaming que consigue meter el lado en la bolsa yo te empecé a decir Uriah con el primer kill porque tenía todo fondo había un solo jugador en el save y Juan tenía todas las armas para hacer valer esto Links que se complicó con el AP Deco que piqueó con un scout solo muy descoordinado el Ritek y lo terminan ganando porque minimal puyea el fuego de baranda y lo corre y no se dan cuenta porque si se quedaba atrás de ese fuego y le daba tiempo a Guidimon a reaccionar podría ser la ronda milagrosa que empiece a dar vuelta un poco a la situación pero le duele esa ronda Juan lo termina complicando Malvinas respira un poco más pero no mucho Links que va a tener ese AP dos M4 una de cada tipo una de el en manos de Deco y gatito con la Itaca va a estar esta ronda Juan tiene un boy bastante similar te diría Limit no va a tener un boy muy bueno pero dos sacas una SMG una Tech9 y lo que saque él para acercarse un poco a Malvinas que viene bastante bastante fuerte bien partida en pausa pausa pedida por la gente de Quad justamente y era una pausa que es bastante necesaria era mejor dicho pues ya se pidió ahora falta que la gente de Malvinas de Elcia cortar la pausita y bueno Malvinas que está muy bien parado en términos generales en este mapa siendo que tiene una ventaja bastante amplia 5 rondas lo separan ahora de Quad Quad tampoco se está gallando mucho en este DAS 2 está teniendo bastantes complicaciones en ciertos puntos del mapa como lo es medio con Pharah cubriendo desde ahí siendo hiper mega letal tratando también de ir fondo y se cruzan por ahí con un pato que está on fire o con Deco que va a baranda y también descuenta a uno o dos jugadores Malvinas está siendo muy sólido en cualquiera de los dos sites o en su defecto medio y Quad de a poco algunas veces logra abrir un espacio cuando alguno de sus jugadores consigue la baja o cuando Malvinas no da un cover tan intensivo a los lugares a los que Quad apunta pero aún así Malvinas está siendo superior al fin y al cabo y Quad tendría que empezar a ver eso y poder dejar de someterse ante un Malvinas que está muy conforme por ahora con los resultados que está teniendo en este mapa si creo que Quad debería volver a jugar a las puntas ¿no? perdón ¿a qué me refiero con esto? cuando ellos tomaron fondo dejaron un jugador infiltrado fueron para B infiltraron otro jugador y uno de hecho que después hicieron un split fue las veces que más efectividad tuvieron esas 3 de 4 rondas que sacaron o cuando pasaban directamente de fondo porque Baranda está cerrado Malvinas para dos jugadores en Baranda y Quad no puede romper ese cruzado Pharah se infiltra muy bien por el área de medio se infiltra muy bien por oscuro y eso le estuvo complicando la vida a Quad míralo justamente hablando del Pharah encuentra el primero en el área de oscuro bajo tiene un jugador en medio pero no lo está revisando ahora si lo revisa retira un scout y esto es kill para afuera el limit que encuentra encima a Pharah en el área de medio otro kill ahora en manos de gatito esto es un 2x2 hasta el momento es el cuero que todavía está en medio y no tiene control de ninguno de los sites y por eso Malvinas tiene todo este tiempo para moverse para jugar con estas cosas para molestar fue el entre 22 de vida hasta el momento y gatito ya espaldeando por TT un jugador que estaba que avanzó por fondo está espaldeando por oscuro Links que sabe que hay un jugador en CT que tiene que encontrarlo para que los jugadores de vez sigan se puedan enfocar en lo suyo y justamente es Links el que lo encuentra gatito con uno de vida que por lo menos molesta en las espaldas mínimo el que empieza a pasar la gente de Quad perdón que empieza a pasar mínimo el que está cubriendo o ella saben que queda saben que lo cubre siempre desde plataforma no lo revisan y esto va a ser ronda para Malvinas que elimina el forzado de Quad y lo deja con 3000 de economía para abajo Quad complicado otra vez 9-3 entonces Malvinas que otra vez es muy superior puede incluso con la itaja del gatito que igual sabemos que la sabe usar como si fuera su hija es impresionante lo que juega gatito a pesar de vos decís se está sacando necesita que es tremendo troll no consigue kills adelante molesta hace un gran trabajo general y acá lo tenemos ahora fue en pie va a caer ship va a caer fara en manos de gidemon y la gente de Quad que trata de pasar B pero claramente no es una entrada exitosa queda esto con la C4 europea en CT dos jugadores por oscuro un jugador en TT y gatito que ya tiene tomado fondo complot que está escondidísimo en un auto viendo que no lo corran puede estar acorralado no hay otra palabra para la situación en la que está ahora creo que si hay una manera de describir a fara como jugador por lo menos en este mapa es molesto si no lo tenés bien linchado que le gusta puñear si no sabés que le gusta puñear cuando no tenés los timings bien vistos te termina sorprendiendo siempre y siempre se lleva alguna de kill lo vimos la ronda anterior la otra siempre queriendo infiltrarse medio o oscuro y encima ahora gatito encontrando otra baja más a complot que lo esperó 500 años cuando avanzó lo termina matando gatito un ente para complot y mirá los gatitos que cocheo que es este muchacho ay por favor lo va a agarrar con la le hizo el comedor de nuevo gatito con la itaca que le rompe los dientes a guimón y es ronda para malvinas que ya tiene prácticamente el mapa a sus pies con este 10 a 3 si malvinas que cierra por lo menos ya un excelente lado CT con dos dígitos muy cómodos se le había complicado cuando empezó a sacar rondas cuad pero respondió rápido respondió sin mayores complicaciones y ahora cuad que tiene que volver a intentar le quedan dos rondas y las tiene que sacar para no complicarse y Fara ya avanzando por medio con la faca en la mano no puede con el segundo gatito hace el 2x1 pero termina en caer Fara en el área de medio que de vuelta vuelve a molestar por ahí avanzando con timings molestos y ahora cuad que ya quiere correr y quiere sacarse de encima esta primera mitad para poder pensar digamos ya en la segunda y dar vuelta a esta situación gatito que con 13 de vida lo encuentra Jip hace dos kills ya para él en esta ronda número 14 y total control para malvinas del área de fondo links que está clavando mira para el área de baranda con el AP desde auto un jugador metido en B y Deco que va a ayudar a medio tratar de que no le dan las pinzas tan fácil a minimal que no le lleguen por el área de puerta y links también cubriéndolo excelente lo de links que Deco canta información de que escuchó algo encuentra la primera kill y Deco con un timing hermoso con una flash de minimal sale a buscarlo con plot lo elimina y malvinas está 11 a 3 de cara a esta última ronda de la primera mitad vale me parece que está muriendo de apodo con su tos otra vez lo mismo si perdón me agarra la tos justo cuando me toca y es como mal ahí chabón 11 a 3 entonces es la primavera la primavera primero entonces ahora tenemos el 11 a 3 ronda número 15 dispara que vuelve a pujear medio y ahora si lo paran un toque antes limitado después a link ella consigue dos bajas Fuelen te pone una en la cabeza ahora gatito va a ser el encargado de descontar al mismísimo Fuelen la C4 que queda dropeada en medio y el último jugador de Quad Gaming que va a caer ante minimal y es un 12 a 3 Malvinas hiper mega cómodo es que es lo que te digo vos decís bueno pujeó dos veces hizo un uno por uno no puede seguir pujeando medio y si eso hizo corrió medio vio que no había un scout sabía que no iba a haber un spot podía haber un scout digamos pero no estaba optando por eso la gente de Quad y corrió por ahí corrió medio volvió a encontrar otro kill con un timing favorable y links encuentra dos bajas con un flick fantástico gatito también mucha presión de Malvinas en el área de medio toda esta primera mitad y te dije Quad tenía que jugar a las puntas y no le terminó sirviendo esta insistencia en medio Malvinas con un lado prolijo de la mano de todos te diría porque están entre 16 y 11 kills y ahora tiene que proponer de este lado terrorista vamos a ver cómo le va a Malvinas flashes para fondo gatito que pasa primero fue el que es el primero en borrarle la cabeza instantáneamente da la vuelta a la gente de Malvinas pega la vuelta y va a buscar por otro lado a ver qué puede encontrar Jeep que ya acá están por medio una bala para links va a tirar su decoy para fakear una flash y Dimon mirando baranda y Malvinas que está muy complicado porque encima el jugador que está en B ya les pusió cubros ya los está esperando desde atrás minimal que no creo que revise no lo va a revisar termina saltando complot lo elimina se lleva el C4 y Jeep ya lo está agarrando por la espalda de Quad a ver le pone una también dos balas dos cabezas descontó ronda para Quad muy simple cinco jugadores vivos casi que ni perdieron chaleco te diría y esto puede ser el comienzo de un buen comeback para Quad muy buena ronda de Quad sorpresivo a mis ojos hola hola se me estaba escuchando si si ah perfecto pensé que no perfecto como te decía sorpresivo Quad teniendo una ronda tan firme cinco jugadores vivos nada de ninguna complicación ni la más mínima y ahora el tiro de Limit para dejar un poquito acá a Links y la gente de Malvinas que parece que va para medio van a correr medio no hay nadie mirando medio encima tienen el timing justo para pasar por dicha zona van a pasar por baranda algunos si va a pasar por baranda inclusive el AC4 que está en manos de Deco la gente de Quad que todavía no tiene nada de info de donde está parada la el equipo de Malvinas ninguno de los jugadores está cantado absolutamente nadie tiran un par de cosas para medio para fakear una entrada por medio al menos no es un fake porque hay un jugador que ya se está adelantando Jeep completamente blanco ahora va a estar tratando de buscar va a recibir muchísimo daño 30 de vida para para Deco ahora 79 para Jeep 63 para Links y tiene el site no me había dado cuenta no estaba mirando el mapa perfecto objetivo cumplido podríamos decir en algún punto la verdad que sí pero es un forzado no es un forzado objetivo cumplido nada a ver si se llevan la ronda pero ojo ojito ojazo con el jugador que viene por atrás en fondo que es Gatito y Dimon y Limit que ya consiguen una baja cada uno ahora Dimon que sigue buscando con el jugador que está en medio que también va a buscar con el jugador de baranda no va a encontrar por lo pronto minimal que ya está retrocediendo haciendo su trabajo de Fusean la bomba Fuelen complot que conectan una baja casi al mismo tiempo y es ronda para Quad que gana el anti-eco pero Malvinas logra plantar por lo cual puede hacer un poquito de plata para jugar la próxima ronda no esta la próxima más cómodo si la verdad que parecía que se le podía complicar mucho a Quad pero perdió el site pero no había perdido ningún jugador y estaban muy atentos a que los pueden espaldear veamos que Malvinas no se quedaba dentro del site porque sabían que iban a perder esos choques no había mucha utilidad en Quad y Quad que juega inteligente se juegan juntos al trade no le regalan nada a Malvinas y Malvinas que parecía que quería entrar al site de vuelta había gente en medio gente en baranda y no podía Quad cierra el site buen hold buen retake 4 jugadores vivos y no se les complicó tanto como parecía en un principio así que buena ronda por parte del equipo del oso polar que ahora empieza recibiendo un poco de daño sobre Limit 53 de vida para él y Malvinas que ya empieza a salir por medio humo para cortar el mapa a la mitad no ni siquiera tienen eso Jeep que a los tiros empieza a pelear con minimal se lleva la primera kill y el gatito al otro día cuidado con esas digas que pueden ser letales uno por uno hasta el momento y cae una de las M4 que estaba en mano de Jeep un gatito que ahora rota hacia el área de baranda y Limit responde con una flash dos jugadores en baranda tres ahora y uno en oscuro bajo Limit sobre ese fuego excelente perfecto para que Malvinas tenga que retroceder Pharah que no se la quiere jugar a avanzar Limit haciendo una labor perfecta hasta el momento 55 segundos todavía tiene tiempo Malvinas para entrar al site excelente flick de Limit terrible sobre la boca de Pharah que termina cayendo se abre gatito con esa diga que ya tiene un alquil en su haber vamos a ver si consigue la segunda no pero por lo menos ya se aseguran ese dinero extra en el banco y encima se aseguran al alquil sobre Limit Limit muy fino con esa diga terrible sobre mucho año sobre Pharah 53 de vida también para el gatito corriendo por baranda haciendo mucho ruido así que los jugadores de ST preocupados ya por sus espaldas deberían estar encontrando a requil con la diga el ángulo es favorable a la gente que está dentro del site mucho dañora sobre Limit termina de caer Pharah que consigue el ángulo de rampa el C4 está presentado para gatito pero es un 1 vs 2 hay una flash todavía en manos de los CTs tocan el C4 gatito que se abre y complot de manual lo elimina va a ir a buscar un M4 que debería haber por fondo si ahí la recuperó en CT también había otra y esta vez ronda para quad aunque le costó bastante esta vez esta vez le costó un poco más pero aún así no hubo gran riesgo de perder la ronda en general salvo cuando bueno cuando conectan la baja también sobre el de fondo y sobre el de CT solucionan bastante bien está bien que tenían la ventaja de los buis eso es lo que al fin y al cabo les permite ganar esta ronda porque a paridad de poder de fuego hubiera sido mucho más complicado siendo que la ventaja por el pick teniendo la altura la tenían los muchachos de Malvinas ahora sí es buis contra buis así que Malvinas se tiene que poner las pilas pero el upeo con limit es sumamente efectivo cae gatito la C4 en oscuro bajo y no la van a buscar ¿por qué no fue a picar la C4? no sé quizás esperaba que sigan ahí bueno puede ser o sea me llamó la atención porque ya estaba en oscuro bajo y supongo que decidieron ir a buscarla también por las posibilidades de que le repiquen ahora Guidimon va a conseguir la baja sobre minimal y ojo con Quad que poco a poco se va acercando la FB que va a caer por parte de Lynx para tight de A Fuelen que va a tirar la de tos para medio no hay nadie ahí los tres jugadores que quedan de Malvinas están en fondo el tiro de AP de Lynx que no va a impactar sobre el jugador del Cite ahora va a volver a clavar mira Dekov que de a poco va pasando tiene su SG en la mano tiene que esperar para poder pasar la smoke lo va a tapar un poco pero el gap sigue presente y cuando quiera pasar seguramente lo van a poner efectivamente Limit conectando el tiro en el final de esa zona del gapsito consigue conectar entonces y queda esto en un 5 vs 2 la gente de Malvinas que vuelve a tener el Cite vuelve a poder plantar pero esto a base de plants no se gana el partido al menos no por lo pronto tiene mucho por delante le quedan 4 rondas todavía para ganar el partido y con Limit pegando así un jugador que queda que es Lynx solamente desde fondo desde fosa tiene 2 gols que ya le picaron consigue escaparse de esos 2 pero Limit con un 4K espectacular desde el principio de la ronda muy firme 12-7 ahora porque se va acercando de a poquito si y ojo con Quad que te deja entrar al Cite pero después lo retakea a la perfección se toma su tiempo Malvinas termina pasando muy golpeado a los Cites y por eso le cuesta holdearlo ahora tiene un buey completo de todas maneras de vuelta Lynx no va a tener chaleco va a tener una sola flash pero tiene la P en sus manos y eso siempre es peligroso Fuelet que pasa siempre por delante del humo para cantar información de si hay alguien clavando mira a medio ese humo de complot para poder piquear por el costado Fuelet se adelanta por medio encuentra un jugador con el cuchillo en la mano pero el gatito está para soportar el humo para separar el mapa en 2 NCT y se vienen las pintas para el site de Vegee y Monk encuentra el primero Vegee que lo van a buscar a Fah y no puede con Pharah esa kill era vital limit que por lo menos encuentra un kill sobre minimal que pasaba despreocupado por medio no iba para ventana y esto hace que Quad esté en un 3 vs 3 y esto todavía es posible ¿por qué? porque Malvinas no tiene utilidades y Quad tiene 3 fuegos todavía para limpiar posiciones una sola flash y 2 humos así que esto es muy muy posible para la gente de Quad y en Malvinas que todavía está complicado el último la última pieza de utilidad para Malvinas va a ser ese fuego de Pharah que encima cae bastante profundo te diría podés cantar si alguien pasa por ahí pero no evita que pasen realmente vamos a ver qué logran hacer empiezan a caer los fuegos mueven a Echo por lo pronto de su lugar juegan anti-flash Link se encuentra la primera baja en favor de Malvinas Chip que hace trade en 1 por 1 Pharah desde el 6 te encuentra el kill y Echo excelente moviéndose encuentra ese trade y la primera ronda para Malvinas de este lado después de 4 seguidas del equipo del oso polar por fin Malvinas consigue su primera ronda en esta segunda mitad y es sorpresivamente en el side de B que es un side que no había probado todavía pasar así a focusear el side de B realmente no como estuvo haciendo antes que era como bueno vamos a probar y si no sale no sale y nos vamos acá fue con todo no paró el carro uy de vuelta funcionó muy bien y parece que lo van a intentar de vuelta pero esta vez más picante todavía porque van a pasar todos juntos Gidimon que ya se lleva una baja gasta todo el cargador la de to que viene ahora por parte de Fuelent y ya se van justamente toco y me voy y su Malvinas esta ronda se van a estar retirando para TT van a supongo que rodar rotar para fondo en todo caso para medio baranda podría ser la posibilidad pero medio tampoco tiene nadie y es algo que puede ver Fara ahora mismo no tiene toda la info de medio pero sabe que mirando baranda no hay nadie y mirá mirá ya le entra el bichito ya quiere a ver si se infiltra en medio intenta mostrarse por esa zona teniendo aún así dos jugadores en B y parece que sí no lo va a hacer solo él sino que van a ser tres los que se manden por esta zona uff ojo porque también pusieron la smoke de CT que es lo que por ahí más los iba a molestar porque vienen un jugador con apenas en aquella zona y Dimon que va a conseguir una baja ahora Fara va a traer a sus dos compañeros hace el 2x2 pero la situación sigue siendo favorable para la gente de Quad Gaming que tiene un jugador de ventaja numérica para que se va a estar metiendo por oscuro para ahora sí encarar para el site B a plantar la C4 de una vez no lo vi porque no estaba en la Pog Minimal que ahora va a smokear se va a ir para oscuro alto y va a clavar mira para el lado de TT que encima viene un jugador y lo conecta nomás con Plot que no sabe ni qué pasó se comió una quiso pasar y le pusieron una ahora va a tratar de pasar Jeep ojo con Jeep que va a caer ante Minimal y el tiro de Farag para hacer el 14-7 y a dos rondas no más Malvinas de cerrar su mapa del mapa de Quad perdón sí creo que Minimal le fue a avisar a Complot que estaba resbaloso oscuro y se terminó resbalando justo pero buena ronda de Malvinas Quad que de vuelta con esta tendencia de bueno perdemos el site dejamos dañado a Malvinas y intentamos el rite que esta vez Malvinas en el site B está un poco más atento le cuesta un poco más rite que era Quad y se nota ahora es un eco total de la gente de Quad que de vuelta misma situación que en el primer mapa no tiene que casi dejar a Malvinas que llegue a este match point y jugársela a toda el empate por ahora vamos a ver que proponen tres jugadores para el área de Baranda excelente la flash por parte de Lynx va a responder pero Complot y Jeep que avanzan juntos es un 1x1 o 2x1 porque Minimal encuentra la baja también en fondo es un 3x2 al final para la gente de Malvinas y los dos jugadores que quedan de parte de Quad están uno en fondo que acaba de caer en manos de Faragay y el otro en medio que cae también en manos de Deco fue el último en caer en el último en esa ronda número 22 y Malvinas está de vuelta con 8 match points Quad con 7 rondas y tiene que hacer mucho trabajo fino para dar vuelta esta situación exactamente tiene ahora 8 match points si no me equivoco la gente no 9 match points tiene la gente de Malvinas tiene que ganar una sola ronda y en esta situación Quad está bastante en el horno tiene muy pocas utilidades la gente de Malvinas está llena de utilidades justamente va a caer la Eto ahora ay 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 tiro a la P que va a conectar sobre Complot ahora Lynx también conectando sobre Jeep bueno otro tiro más ahora de Farah también de Lynx con el 3K y finalmente Malvinas se lleva este partido y los 3 puntos para casa 6 puntos iguala con 9 Z y Quad que se va a llevar nada más un NT gigante porque aún así habiendo en el primer lado perdido bastante el partido se le fue bastante el carro pudo dar pelea finalmente pero no fue suficiente y Malvinas se lleva los 3 puntos si creo que nos quedamos yo me quedé particularmente con ganas de ver cosas de la gente de Quad porque no tuvo malos mapas la verdad que nunca le costó el lado CT pero después el lado terrorista empezó a levantar el tema es que teniendo una mala primera mitad después cualquier ronda te cuesta acá vimos que empezó muy fuerte el lado CT y le bastaron solo 4 rondas a Malvinas para cerrar el mapa así que quizás con una mitad un poco más pareja no te digo 8-7 pero 10-5 9-6 en favor de Malvinas quizás teníamos algo más para ver de Quad lamentablemente no se dio y felicitaciones a Malvinas por sumar 2 puntos y quedarse nuevamente en la punta junto a 9 Z ahora vamos a estar pasándoles la tabla de posiciones terrible mapa por parte de todo Malvinas pero hay un jugador que se destacó más ahora les vamos a estar contando díganos ustedes en el chat quién creen que fue el MVP de esta serie y después les vamos a ir contando qué dice la gente de producción y qué decimos nosotros pero bueno buen trabajo por parte de la gente de Malvinas y para vos Valen quién fue el MVP de esta serie bueno al igual que en el partido anterior que para mí estaba bastante claro que había sido ese Kun en este partido también está bastante claro sobre todo por su actuación en Nuke que fue determinante sobre todo en la segunda mitad que es Deco para mí el MVP no sé si vos estarás de acuerdo sí por supuesto en Nuke 27 kills ahora también creo que topfraigó 20 y pico no solo eso sino muchos kills de impacto y se lo vio bastante bastante sólido así que creo que se merece el MVP es eso con 240 hercios se lleva puntos de MVP felicitaciones para los chicos de Malvinas que les dijimos que quizás estaban complicados porque era la vuelta de Fara pero no callaron la boca de hecho Fara rindió excelente sin dudas uno de los jugadores más importantes del partido y esto demuestra lo que se entiende con sus compañeros también que aún habiendo estado de vacaciones y por ahí no tocando tanto la compu vuelve y está comodísimo y juega igual que cuando se fue sí la verdad que felicitaciones a Malvinas squad que pierde contra uno de los favoritos así que tampoco es para preocuparse buen papel de ellos no se fueron estompeados ni mucho menos no ni mucho menos y ahora que nos queda ya este fue el cierre de esta segunda fecha vamos a pasar a mostrarles cómo quedó la tabla de posiciones al finalizarse esta segunda fecha y después vamos a pasar a mostrarles la tabla que nos importa a nosotros pero primero cómo va la tabla de posiciones decime Valen uy pará a ver eh bajame un segundito porque me agarraste con las sin la data en la mano acá está perfecto ya tengo todo acá entonces tenemos Malvinas puntero con 6 puntos 2 victorias 9 Z segundo con 6 puntos 2 victorias claramente tercero Furious Gaming con 4 puntos cuarto Sinisters con 3 quinto quad con 3 séptimo Hawks con 1 y séptimo y octavo Latin Gamers y Piantaos con 0 puntos cada uno bastante pareja te dio la tabla todavía sacando los punteros los demás están todos bastante cercanos y no vimos ninguna estompeada como para decir este equipo desciende seguro ni este está clasificado así que bastante bastante picante se puso esta liga clausura no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar updateados y les vamos a pasar a mostrar ahora la tabla de predicciones como van esas predicciones pasame Rodri a la pantalla y me va a contar Valen como van otra vez a ver ahí estoy vayan a ver a ver la data la data la data la data la data este spot ha sido promocionado por la data perfecto ya tenemos entonces yo tengo 4 puntos Sossi tiene 6 Pisan tiene 5 F tiene 4 Rewas tiene 4 Hero tiene 5 Kevin tiene 5 y el público está empatado con vos Sossi tiene 6 el público un montón de resultados si te iba a decir mira que el público generalmente como como se elige al equipo con más más hinchada a veces no se da pero esta vez bastante bastante bien el público 6 puntos 6 para mi y después para abajo pero que se yo recién empieza faltan miles de partidos todavía dejá de ser humilde Sossi bueno soy un capo entonces pero recién empieza esto y felicitaciones a los equipos ganadores recién terminamos la segunda fecha y vamos a volver vamos a estar volviendo el viernes con la tercera fecha a la misma hora de siempre por el mismo canal el 19.45 por el canal de temporada de juegos no se lo pierdan síganos en nuestras redes sociales para ver los tiro a tiro los cambios de roster si es que hay los brackets las puntuaciones los highlights y ya nos vamos a ir viendo la semana que viene algo que decir Valen y despedinos ya no nada nada más que agregar muchísimas gracias a toda la gente que se sumó a la transmisión no se olviden por favor de seguirnos en las redes sociales sobre todo en Twitter que estamos a nada de los 6.000 seguidores se agradece mucho la ayuda a las redes sociales recuerden que es como nuestro medio de comunicación para con ustedes así que es súper importante que ustedes estén al tanto de todo lo que pasa tanto con la Liga Trust que lo pueden seguir todo por arroba la Liga Esports ahí también van a poder encontrar todos los esports en los cuales está involucrado la Liga y obviamente también el Twitter y todas las redes de arroba temporada de juegos también pueden poner en el chat para buscar las redes de los caster como sos y como yo como Lizan como F como Kevin como Giro como Rehuas así que nada ahora sí que tengan un lindo fin de la mitad de la semana y nos estaremos viendo bueno yo no porque yo no estoy este fin de pero los estarán viendo a los demás muchachos este fin de chau 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 CC por Antarctica Films Argentina